Con el objetivo de garantizar y reconocer el derecho para el ejercicio del periodismo en Tabasco, la legisladora del partido Nueva Alianza, Araceli Quevedo Custodio, presentará ante sus homólogos una iniciativa de ley que brinde protección al gremio comunicador. La congresista sostuvo que en la entidad no existen leyes locales que blinden a los periodistas en su derecho a la libertad de ejercer su profesión conforme a su ideología, sobre la figura del secreto profesional con la finalidad de proteger la identidad de las fuentes informativas. Asimismo, el documento incluirá lo referente al derecho de autor con la finalidad de dar certeza jurídica a la propiedad intelectual de investigaciones, opiniones y trabajos informativos realizados y, sobre todo, a libre acceso a las fuentes de información con el objeto de que los periodistas puedan difundir de manera clara, veraz y eficaz las noticias y los actos de interés público que se desarrollen en el Estado. Existen en varios estados de la República, pero es importante que esta iniciativa pues haya aquí en el Estado de Tabasco y sea impulsada por los periodistas, por también los diputados de la 61ª legislatura y es importante la protección a los periodistas en el Estado de Tabasco porque esta iniciativa es nueva y, bueno, está dentro del Pacto Tabasco. Esto está dentro del Pacto Tabasco y nosotros, como Partido Nueva Alianza, estamos cumpliendo con el pacto. También se contempla la creación de diversos fondos de apoyo para distintos rubros, como para la formación profesional, beca para sus hijos y protección social de los periodistas. Estos tendrán como objetivo generar una mejora significativa en la calidad de vida por medio del apoyo del Estado y de las instituciones privadas que deseen apoyar. Televisión Tabasqueña, Juan Carlos Sausa.